El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva fue la primera fundación de la Comunidad Valenciana adscrita a un hospital público, al Clínico de Valencia. Nació para impulsar, promover y favorecer la investigación científica y técnica en el departamento. En el 15 aniversario de la Fundación se ha hecho repaso a los logros obtenidos. Hay 142 programas de investigación en marcha, en el marco de 8 programas transnacionales y que implican a más de 400 investigadores. Y luego si hablamos de ensayos clínicos en materia fundamentalmente oncológica, pues hablamos de más de 317 ensayos clínicos. Además, el Instituto cuenta con dos unidades de ensayos clínicos en fase 1 y 2, respectivamente. Los ensayos clínicos son los proyectos que se dedican a evaluar las terapias farmacológicas, fundamentalmente, que se van a poner a disposición de los pacientes. En este ámbito tiene destacada participación la enfermería, que poco a poco se ha ido especializando. Y no solo realizan labores de recogida de datos, sino también participan en el desarrollo integral del proyecto, pues haciendo evaluación de calidad de vida de los pacientes, participando en los tratamientos. Labores de cuidar a los pacientes durante su enfermedad, todos son pacientes oncológicos, sino además nos aseguramos de que todos los pacientes sean tratados y bajo los estándares que especifica el ensayo clínico en el que están participando. Esto es muy importante a nivel de que hay que tratar a los pacientes según el esquema de visitas y evaluaciones que exige el protocolo, realizando las extracciones de farmacocinética, farmacodinámica, que especifique cada uno de los protocolos, y sobre todo administrando el tratamiento bajo los criterios que especifique el ensayo clínico en el que está participando cada paciente. La enfermería valora también la toxicidad y efectos secundarios del tratamiento que siguen los pacientes y aplican los tratamientos marcados por el médico. Profesionales que no quisieron perderse el acto del 15 aniversario de la Fundación, en el que el que fue el primer contratado pidió ayuda para renovar los recursos, más espacios para la investigación, salarios más dignos para los investigadores y posibilidades de promoción, porque la investigación es la clave para el futuro de la sociedad.